¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a subir. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal esta semana? Ya mediados de octubre. Dentro de nada estamos en noviembre, Black Friday y luego boom, navidades. Y crear el año que viene. Tendremos que crear el año en diciembre, como todos los años. Pero bueno, esta charla no va de eso. Esta charla va a ir de algo, un tema bastante candente como siempre, que es la autoestima. ¿Qué seríamos sin la autoestima? Y por supuesto, como siempre os comento, podéis hacerme todas las preguntas que deseéis acerca de este tema. No tenía muy claro de qué hablar, pero bueno, estoy muy contento porque solo queda una sola plaza para el taller que voy a dar de autoestima y sanación del niño interior este fin de semana. Nos perdería el silencio este próximo fin de semana. Empezamos el viernes por la tarde, estamos el sábado entero y el domingo a las 5 más o menos terminamos. Ya nos volvemos a Madrid. Y bueno, pues hay 24 valientes que se han apuntado, se han inscrito a este taller presencial que va a ser La Caña de España. Y queda una placita, una plaza. Pero bueno, no, no, no quiero hacer tampoco, no era tampoco mi intención hacer este tema por el taller. Es que es un taller, es que es un tema de la autoestima siempre importante y que siempre nos afecta a la hora de relacionarnos con los demás y sobre todo con nosotros mismos porque la autoestima, como su nombre bien indica, es autokererse. Y la forma que tenemos de querernos, además de tratarnos bien físicamente, es de cómo nos hablamos del lenguaje que estamos utilizando. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? Cómo nos hablamos y cómo en el día a día las cosas que nos salen como nosotros queremos, esa exigencia, ese tener que hacer cosas. Hay oferta para esa plaza. Oferta, bueno, si estás interesada, ponte en contacto conmigo. Oferta como oferta no va a ser menos que lo que han pagado todo el mundo, eso está claro, ya te digo. Pero tú si estás de verdad interesada, ponte en contacto conmigo. Me mandas un mensaje por Instagram y hablamos. Saludos desde California. Hola Ceci, ¿qué tal? Bueno, entonces, a ver, la autoestima está muy relacionada día a día en cómo nos hablamos y sobre todo cómo nos vemos. Ese autoconcepto que tenemos de nosotros, que se ha ido creando a lo largo de toda la vida, de toda nuestra vida. Ya desde niños vamos generando un autoconcepto. Es increíble porque lo veo en mis hijos de 3 y 5 años. Cómo cada uno pues ya va creando cómo se ve y sobre todo, bueno, mi hijo de 5 años ya, que ya va siendo más personita. Y me doy cuenta cómo ya va creando esa forma de ser totalmente diferente a su hermana, que tiene mucho que ver con la autoestima. Es cierto que si somos niños, cuando somos niños y a lo mejor somos muy sensibles, pues esa autoestima se puede ver dañada más fácilmente. Porque de niños, de adultos tenemos poca resistencia al cortisol, de niños todavía menos. O sea, la frustración lo llevamos fatal. Los adultos mal y los niños ni os cuento, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahora con los niños pequeños y todo, todo, todo es autoestima. Es cierto que los niños no les puedes pedir, por mucho que les decimos respira, todo eso, tú no puedes pedir un niño de 5 años o de 3 que viene luego eso que quiere. ¿Por qué? Porque en realidad su animalillo, que es quien manda en esas edades a lo bestia, no tiene paciencia. Por eso muchas veces tampoco nosotros estamos pacientes, porque nos dejamos llevar por ese animal. Y tu perro no tiene paciencia. Bueno, está acostumbrado a lo mejor, si le sacas dos veces al día, a retener porque sabe que va a salir. Pero si al final le viene algo, se lo va a hacer en casa. ¿Por qué? Pues porque aunque el hábito al final le genera esa espera, pero si ya no puede esperar, pues lo va a hacer, le da igual si el amo o la ama le va a echar la bronca o no. Y ese animalillo tiene mucho que ver en esos primeros años nuestros en el apego, en tener apego seguro o apego inseguro. Es muy importante a la hora de forjar la autoestima. Si de 0 a 2 años hemos tenido apego inseguro, entonces es mucho más complicado que tú tengas una autoestima equilibrada. Puede que hayas aprendido a sobrevivir en ese apego inseguro que generamos de 0 a 2 años, de una forma a lo mejor más siendo tú quien invades o yéndote al otro extremo y siendo una persona poco empática. Pero son maneras que tenemos de alguna manera de protegernos cuando el entorno, cuando somos más vulnerables, que es la época de los niños, pues nos es hostil. Al final, si os paráis a pensar, la época más, no difícil porque es muy bonita, pero la época donde sufrimos normalmente más, aparte de cuando nos enamoramos y todo eso ya, nuestros primeros amores, vivimos la vida con muchísimas pasiones cuando somos niños. Y a la mínima que se frustra a lo mejor el niño cuando quiere conseguir algo, que no entiende por qué no puede conseguirlo y se pone a llorar y a patalear, pues eso muchas veces también pasa de mayor, ¿no? Cuando no podemos conseguir algo. Y tendemos a echar la culpa a otra persona. El niño echa la culpa al palo de la madre porque no le quiere comprar el juguete que quiere comprar, ¿no? Pero en realidad es que eso queda grabado, ¿no? Y al final acabamos comportándonos de esa manera también de adultos. Dice Marilón Boo, dice, el apego seguro solo se genera en esa edad. Bueno, hay estudios, hay muchos estudios. Yo estoy hablando por John Bowlby, un psicólogo que estudió muchísimo el apego en las personas y esa franja de edad de 0 a 2 años donde el bebé necesita el mayor de los cuidados y cariño para su propia supervivencia, tener en cuenta que el primer año sobre todo es un trozo de carne con ojos que hace poco. Luego ya poquito a poquito va interactuando, ya se levanta, ya va gateando, luego camina. Pero al principio, el primer año prácticamente, pues está en la cuna o en un carrito y poco más hace que dormir, hacer sus necesidades, llorar cuando tiene hambre, sonreír un poco al sonajero, a sus juguetes, poco a poco interactuar con ellos y no mucho más de a ti. Entonces, claro, tú piensa que en esa edad tú necesitas el 100% de atención porque no te puedes valer absolutamente para nada. Luego ya poco a poco vas empezando a caminar, ya te vuelves un poquito más autosuficiente y entonces, bueno, pues vas cogiendo más seguridad en ti misma. Pero en esa primera etapa somos absolutamente dependientes de los adultos que nos están cuidando. Por lo tanto, esa forma que hayan tenido de cuidarnos nos va a afectar y eso también afecta a nuestro autoconcepto y por ende a la autoestima que luego vamos desarrollando porque la autoestima no se desarrolla. O sea, la autoestima se va fraguando desde que nacemos. Lo que pasa es que, bueno, repito, mis hijos de 3 y 5 años ya están fraguando su autoestima porque yo lo veo. Entonces es complicado porque intentas hacerlo muy bien, pero aún así no les puedes dar todos los caprichos. Tienes que ponerte duro a veces porque ellos quieren, es lógico, ellos no tienen conciencia del dinero ni de nada. Su animalillo quiere algo y lo quieren ya cuanto antes. Entonces poner esos límites a veces también genera mucha frustración en los niños, aunque se lo expliquen, no lo entienden y bueno, pues es lo que tiene que al final. Y todo eso nos va haciendo ahí un pozo. Entonces dice Malve, si has sentido desprecio en miradas y gusto de tus progenitores y gusto de tus progenitores hace que te cueste hacer amistades. A ver, el apego inseguro ya nos va a generar un desequilibrio a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Por qué? Porque desconfiamos de la vida. Al desconfiar de la vida, desconfiamos de los demás. Pero porque desconfiamos de nosotros también. Entonces al final todo es un círculo. Primero tienes que trabajarte tú y luego tienes que trabajar hacia afuera. Tus relaciones con los demás. ¿Significa que una persona con apego inseguro no se relaciona? Sí, claro que se relaciona, pero no se relaciona con total confianza. Porque hay una parte de esa persona que se le ha quedado grabado una red neuronal donde dice el entorno no es confiable. Ten cuidado, no podemos confiar al 100% en las personas. ¿Por qué? Porque en ese momento igual yo necesitaba cosas, necesidades que me tenían que satisfacer y tardaron mucho o no se satisfacieron. Entonces tú te entregas, pero no te entregas completamente. Puede pasar con personas o lo contrario, te entregas mucho, pero a la hora de tener comunicación, por ejemplo en el trabajo o mismamente también en pareja, una persona con apego seguro se comporta de forma tranquila y confiada porque tiene plena confianza o bastante confianza en ella misma y considera que los demás no tienen por qué engañarle ni le van a hacer daño. Pero una persona con apego inseguro sí que puede pensar en su psique, en su inconsciente que las personas le pueden hacer daño porque como ya fue dañada en esa edad, entonces hay una parte como que no termina de entregarse, no termina de confiar. Entonces ¿cuál es el tema aquí? Hay que trabajarse uno mismo, hay que trabajar todos esos miedos ya sean conscientes o inconscientes para que se vayan de tu cuerpo, para que se vayan y de alguna manera tú sientas esa tranquilidad que es la que te conecta con tu confianza interna y dices bueno pues oye los demás son como son pero yo confío en mí y bueno si alguien me engaña pues ya lo solucionaré pero no pienso que per se la gente me va a engañar o tengo que desconfiar de los demás si no veo nada. Claro el apego inseguro nos lleva a los péndulos, si yo no confío en la gente también puedo tener un péndulo que hace que me vaya al otro extremo que significa que me vuelco con determinadas personas y me doy completamente, me doy demasiado y luego me llevo también la torta y entonces cuando perdemos las bragas o los calzoncillos nos volvemos locos por una persona sin conocer a esa persona porque en tu inconsciente crees que esa persona puede llenar tu vacío emocional y te das completamente, te entregas a tumba abierta cuando no conoces ni sabes cómo es ella o él y puede pasar como pasa en muchas ocasiones que te pegas el pedazo de batacazo impresionante y luego dices que te ha engañado o que te has sentido decepcionada ¿vale? o decepcionado que pero en realidad tú no conocías a esa persona pero claro eso pasa porque como desconfiamos inconscientemente también buscamos en nuestro interior queremos confiar entonces aparece alguien que te rasca un poquillo la oreja o te come la orejilla bien y ya perdemos los papeles completamente, literalmente ¿vale? entonces bueno una amiga que se conecta ¿qué tal? ¿cómo estás Mireia? Mireia de muchísimos años, Mireia, Mireia, madre mía nos conocimos en tercero de carrera en la autónoma, anda que no han pasado años, un beso para ti entonces bueno pues al final ¿cómo trabajamos la autoestima? bueno la autoestima por suerte se puede trabajar siempre, siempre, o sea aunque tengas 80 años puedes trabajar tu autoestima otra cosa es que te apetezca pero seguro que sí porque para mí es lo más importante todos deseamos ser felices pues si quieres ser más feliz trabájate tu autoestima si tu autoestima está tocada por exceso o por defecto no vas a conseguir esa felicidad vas a pasar por ella por el punto medio pero tu inercia te llevará de un lado para otro y tendrás pocos momentos de sentirte verdaderamente bien y otra vez volverás a tener que demostrar las cosas sacar pecho y creerte el rey o la reina del mambo y luego otra vez para abajo el no valgo, me cuesta mucho todo, no voy a ser capaz y estamos de un lado para otro de un lado para otro de hecho en el desarrollo personal para mí lo más importante siempre es trabajar esa parte o sea tu autoconcepto, cómo te ves tú a ti mismo como eso se ha ido fraguando desde que naciste pues evidentemente tiene mucha importancia como tú te veías cuando eras niño o cuando eras niña en dónde eras buena o bueno, dónde te sentías inferior a los demás, cómo lo vivías en casa y todo eso aunque se han quedado redes normales se pueden cambiar lo que pasa que no se puede cambiar desde el castigo o desde el rechazo de la parte que quieres ser y la parte que eres realmente en el pasado y que todos los días está ahí volviendo al presente me explico, tenemos un adulto o una adulta que quiere ser muy buena persona, buen trabajador buena pareja, buen hijo, buena hija, bueno todo bueno, todo y ya sabe de su vida y luego por otro lado tenemos a ese niño, a esa niña interior que ha aprendido lo que ha podido en su casa y que ha sobrevivido porque por eso estás aquí pero que claro tiene sus miedos y tiene su autoestima en una parte, en mayor o menor parte depende de lo que ha vivido, más tocado o menos tocada claro, esa parte no ha crecido, no ha evolucionado y lo que he hecho ha sido con el paso de los años, si he tenido una infancia más bien complicada lo que he hecho ha sido ocultarla, ocultarla, de alguna manera meterla al cuarto oscuro no la quiero ver, que no salga porque no me gusta esa parte de mí, no me gusta entonces, ¿qué ocurre? que te crees que la has metido, que te la has quitado de encima pero no es verdad, porque a la mínima que pasa algo que te supera o que no sale como tú quieres o que te recuerda algo que tú viviste en tu infancia que no te gustó y que te afectó pues entonces automáticamente sale esa parte tuya, ¡boom! se muestra y como no la has conocido, no la has integrado en ti con amor sino la has evitado, sale y te rapta completamente es lo que, ese secuestro amigdalar pero que a veces se basa en comportamientos infantiles que tenemos y emociones que no controlamos para nada, nos volvemos reactivos y luego viene la culpa y el sentirme fatal por cómo me he comportado ya sea por miedo, ya sea por bloquearme o por ponerme violento bueno, en función de lo que tengo ahí dentro pero todo tiene que ver con que no hemos sido capaces porque nadie nos ha enseñado de gestionar esa parte que se fue fraguando cuando era niño o cuando era niña y que ha habido cosas que se han quedado ahí porque mi cerebro es súper emocional, súper emocional y en esas épocas sobre todo entonces claro, hay que trabajar la emoción no puedes entrar con el intelecto tienes que entrar ahí con la emoción, ¿vale? y eso no se hace se hace, bueno, quien quiera hacerlo, ¿vale? yo llevo 15 años haciéndolo yo, como siempre digo, mi niño interior lo empecé a trabajar con 29 años y tengo 52 entonces es cierto que no hay que esperar tantos años, ni mucho menos pero cuanto antes te pongas a ello antes podrás resolver esas partes oscuras que se quedan ahí enganchadas y que son en parte las que te están bajando la autoestima porque tú ya eres aquí ya todos somos adultos pero ¿cuántas veces nos comportamos como niños? ¿cuántas veces tenemos esos comportamientos infantiles? ya sea en el trabajo, con la pareja o con tus padres o con amigos mentimos por miedo nos engañamos también constantemente a nosotros mismos somos capaces de estar pensando mal o aprovecharte de alguien o lo que sea y todo eso tiene que ver porque hay una parte tuya que cree que no puede hacerlo de una manera tranquila, asertiva y natural claro, vete a decírselo a esa parte tuya infantil que las pasó, iba a decir una palabrota ¿vale? pero no lo pasó bien a lo mejor en algún momento y se quedó ahí bloqueado y en vez de ayudar a esa parte tú lo que haces es meterla al cuarto oscuro porque no quieres verla e intentar ignorarla o bloquearla cuando sale intentando aplastarla entonces claro, de esta manera nunca vas a escuchar esa parte tuya que te está pidiendo ayuda y que tú lo consideras como que te baja o que pensarán los demás de mí si me ven de esta manera ¿vale? por eso es tan importante trabajar el niño interior porque para mí la autoestima como empieza ahí en ese niño pequeño pues cuanto antes eres capaz de conectar con esa parte infantil y darle amor y volver hacia ti tu autoestima empieza a cambiar y tú piensa que el árbol si empieza un poco torcido al final si no le pones una corrección se va a caer más torcido y claro, tú te quejas y estás aquí lo que hay que trabajar es esta, la base ¿para qué? para aunque estar despreciado por suerte siempre podemos enderezarla ¿vale? que es cuando trabajamos toda esa parte vale, vamos a ver que dice Marilombo otra vez nosotros queremos tener una imagen que no es la que proyectamos sí bueno, tú intentas proyectar una imagen una imagen que es ese autoconcepto el autoconcepto es el concepto que tienes de ti mismo y también la proyección de ese concepto o sea, tú te quieres ver de una manera determinada y te encantaría proyectarla ¿por qué? porque tenemos una enorme necesidad de aprobación de los demás y más cuando tenemos la autoestima tocada como para mí el noventa y tanto por ciento de la gente tiene la autoestima fatidiada pues tenemos una gran necesidad de ser, de buscar la aprobación de los demás porque hay una parte nuestra que no se aprueba por esa baja autoestima y entonces como tú eres muy dura contigo mismo pues contigo misma pues entonces al final necesitas a alguien de fuera que te dé el dulce que tú no te das básicamente desde mi punto de vista ¿vale? si es que todos somos más simples que el mecanismo de un chupete todos o sea, te estudias un poco todos somos iguales lo que pasa es que cada uno con su vida y con su cableado neuronal pero al final todo es lo mismo entonces queremos proyectar una autoimagen de una persona como a ti te guste segura divertida bueno pues todo lo que tú puedas poner de esa autoimagen ahora de lo que tú quieres proyectar a lo que de verdad proyectas pues puede haber una gran diferencia o no depende eso ya depende de cada persona si tú eres más coherente y aceptas y te estás trabajando tu coherencia hará que la forma que tienes de comportarte es lo que tú proyectas o sea tu proyección con lo que transmites a los demás cada vez está más igualado eres como se dice vulgarmente más transparente o sea eres más no tienes ni trampa ni cartón o sea estás ahí y te muestras como eres ¿no? ¿por qué? porque no tienes miedo a que la gente te juzgue porque juzgarlo no juzgan a todos lo hagas lo mejor que puedas lo peor da igual siempre hay gente que te juzgue como no puedes evitarlo tiene que dar igual claro tienes que tener una fortaleza fuerte para que aunque te juzgue la gente porque te va a juzgar para bien o para mal lo malo cuando para mal por envidias o por lo que sea pues que tú pues lo perdones digas bueno pues ya está pues si me hacen juzgar pues que me juzguen yo me siento bien conmigo misma pues ya está que le pues oye no hago mal a nadie pues es su problema no es el mío ¿vale? entonces cuanto más equilibrada tenemos la autoestima más proyectamos esa transparencia ¿vale? a ver pregunta yo cuando alguien quiere mucha amistad conmigo me aparto no quiero soy sociable pero no hago amistad intensa me da miedo interior ahora entiendo que es por mi infancia vamos a ver pues en infancia adolescencia pero normalmente viene de esa edad normalmente por lo menos a mí y lo que yo he visto en más de 600 personas que llevo los 15 años de coaching pues también o sea y todos somos muy parecidos pero por eso digo porque es una etapa muy complicada en cuanto a que tu cerebro no está desarrollado y luego tu corte prefrontal que es el que te da la racionalidad el poder pensar tranquilamente no lo tienes desarrollado hasta los 20 y tantos años por lo tanto es que normal que en tu infancia todo lo vivas con mucha emocionalidad tanto para bien como para mal ¿vale? entonces bueno pues es lo que y no hay nada malo en ello lo único se puede trabajar todo por suerte la pena es que tú te estés perdiendo a lo mejor relacionarte de una manera más natural con los demás porque tienes miedo eso es lo que tienes que trabajarte desde mi punto de vista y que yo siempre animo a la gente si tú sola no puedes búscate un coach un psicólogo lo que a ti te vibre pero búscate a alguien que te ayude si tú no puedes porque solo vivimos esto pasa volando yo ya tengo 52 años y digo hostia pero si parece que fue ayer cuando tenía 20 ¿no? y a todos nos pasa la vida volando y nos damos cuenta ya cuando dices hostia si llevo ya 60 años y pasa volando y sigo teniendo la mentalidad joven y quiero seguir entonces si quieres vivir el resto de tu vida mejor que no sabes cuánto vas a vivir igual que yo yo tampoco sé cuánto voy a vivir trabájate porque eso te va a permitir el tiempo que estés en este planeta con este cuerpo y con esta identidad con este yo de una manera más feliz y yo creo que eso de verdad no tiene precio o sea estar sintiendo que hay algo que no consigues manejarte y que no puedes con ello y que no busques ayuda o que no des el paso sabiendo que no tienes herramientas no te digo a ti lo digo en general es una pena es una pena ¿vale? pero sí sí normalmente todo esto viene de ahí entonces tenemos que integrar Medi dice ¿qué se puede hacer cuando una persona tiene siempre a punto tiene la tiene no lo entiendo ¿qué se pudo hacer cuando una persona tiene la siempre a punto que me saca mi niña? pues es que perdóname Medi pero no te entiendo no entiendo la pregunta perdóname vuelve a plantear por favor vamos a ver pero lo vivido no se puede cambiar sí que se puede cambiar porque es un recuerdo el recuerdo no lo puedes cambiar en PNL sí se puede cambiar vamos a ver tú siempre te puedes acordar del recuerdo pero recuerda también nunca mejor dicho una cosa los recuerdos no los tenemos de verdad al 100% claros y ¿qué hace la mente? rellena muchas veces o sea cosas que han sido muy dramáticas a lo mejor no lo han sido tanto lo han podido ser pero a lo mejor no lo han sido tanto pero tú de pensar 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 y traerlo a tu presente constantemente posiblemente si es algo malo lo hayas magnificado en el dolor ¿vale? y muchas veces lo hacemos para justificar quiénes somos y por qué tenemos miedo por qué no hemos conseguido lo que queremos porque a mí me pasó esto de niña porque a mí no sé qué entonces el recuerdo sí que como en realidad nos lo estamos medio inventando o rellenándolo a veces también podemos rellenarlo de cosas buenas y sobre todo lo importante es porque no tenemos amnes y lo vamos a seguir recordando es ver el lado positivo de eso lo que no te mata te hace más fuerte y ese recuerdo del pasado no te ha matado estás aquí por lo tanto has desarrollado muchas cosas buenas también a raíz de algo que te limita que viviste que no te gustó ¿qué tenemos que hacer? poner el foco en eso y perdonar perdonarnos perdonar a quien te hizo daño si fue otra persona a tu padre a tu madre al hámster a quien sea que y cuando porque el perdón nos ayuda a soltar si tú no sueltas porque todavía queda resentimiento es que yo fui tímida porque me pasó esto o porque no me hablaban mis padres me volví o por ya pero a ver tus padres hicieron lo que pudieron todos sin darnos hacemos lo que podemos ¿no? pero u otra persona pues estaría enferma o lo que sea pero lo importante es que tú puedes cambiar un recuerdo le puedes quitar mucha energía negativa pero claro ¿qué pasa? que has montado hemos montado nuestra vida en base al sufrimiento también y lo que te ha costado superar ese dolor entonces cuesta soltarlo porque dices joder es que he invertido dinero he invertido lloros he invertido psicólogos he invertido cursos he invertido discusiones peleas con mis parejas con no sé qué y claro y eso cuesta porque te crees que forma siempre lo digo es como si esta camisa dijese esta camisa es David no esta camisa no es David David es este que está aquí ¿vale? pero como la tengo tan pegada las de Likra estas que van súper pegadas ¿vale? pues entonces me creo que esta camisa soy yo cuando no lo eres ¿vale? o sea tú puedes cambiar quién eres puedes enfocar esos recuerdos desde un lado positivo y soltar y perdonar y decir pues ¿a quién soy yo a partir de ahora? la persona que yo deseo ser mientras tú sigas pensando que lo que te pasó en el pasado te está limitando en el presente todos los días lo traes al presente y es presente para ti y eso pasó hace 20, 30, 40 años o lo que sea pero como lo traes al presente lo vuelves a revivir y le vuelves a dar fuerza y entonces la autoestima sigue baja pero la rabia y la emoción que sentimos o lo que sea de tal pues te saca te sube luego te vuelve a bajar y así estamos todo el santo día por eso ese es el problema de todo esto y estar enganchados digamos al drama del pasado el pasado ya pasó y estás viva por lo tanto hay que sacar el aprendizaje y perdonar perdonarte y perdonar a quien sea me da igual pero si no haces ese trabajo va a ser difícil evidentemente que puedas trascender todo eso porque si lo llevas arrastrando como todos lo llevamos es que por eso hay que hacer los deberes y limpiar las caquitas emocionales pero desde el amor ¿vale? hacia ti ¿vale? es que no funciona si no se hace puedes ser medio feliz pero tendrás momentos felices y momentos muy infelices ¿por qué? porque ese patrón sigue dentro de ti y no lo has integrado ¿vale? voy a seguir a ver si más preguntas a ver Crisi a mí me ha dado mucho tiempo miedo al compromiso desde que tuve que dejar yo yo día relaciones largas y tenía miedo bueno sí al final efectivamente además las relaciones cuando las tenemos que dejar las sentimos como un fracaso cuando en realidad son aprendizajes también y tú tienes que pensar una cosa a ver si te he entendido bien mejor ya sé que cuesta a veces dejarlo a veces hay muchas veces que dicen no tengo prefiero no comprometerme y así no sufro o no tengo o no tengo que dejarlo o cuando tengo una relación larga o tengo miedo a que me dejen ¿no? pero claro ahí volvemos otra vez a la falta de confianza en lo mismo si tú confías en ti vas a vivir la relación el tiempo que tengas que estar con esa persona si al final vuestros caminos se separan porque por lo que sea no encajáis pues pues si tú estás en tu equilibrio y en tu confianza y con una autoestima equilibrada pues lo dejarás con tranquilidad porque te habrás dado cuenta que esto no funciona pero no no habrá drama no no costará trabajo porque y habrá cariño y empatía hacia esa otra persona que ha estado contigo un tiempo pero si no encajáis pues no encajáis entonces las cosas se ven de una manera mucho más natural y mucho más equilibrada claro si metes a la niña si la niña interior tuya o la adolescente tiene miedo al compromiso porque o sufrió o tal o tiene miedo pues entonces evidentemente esa niña o esa adolescente en cuanto al amor a la pareja va a estar siempre diciendo no 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 cuidado que nos han hecho mucho daño a ver si nos van a volver a hacer más daño claro pero te hacen daño porque no tienes la o sea el aprendizaje de una pareja dolorosa cuando lo dejas por ejemplo es porque esa pareja te ha mostrado que tú todavía no estás equilibrada no todavía no tienes ese punto digamos de 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 poder ver las cosas de de una manera tranquila ¿no? y a lo mejor pues darte cuenta que tienes un problema o sea que tienes tu pareja te ha hecho el espejo de algo que tienes que trabajarte que te está que te produce sufrimiento pero claro el bicho echa la culpa a la pareja muchas veces cuando en realidad eres tú quien tienes eso lo que pasa que el bicho para seguir ahí chupando dice no muerto el perro se acabó la rabia pero no es verdad tienes que cambiar tú para que el tipo de hombre que venga a tu vida cambie si estás atrayendo por ejemplo no es tu caso no es el mismo tipo de hombre muy parecido porque si tú no cambias al final atraes siempre el mismo tipo de hombre y nosotros igual el mismo tipo de mujer ¿vale? bueno a ver que más por aquí Pilar a ver y si tienes una supervisora que va por a por ti busque busca a ver si te pilla ¿no? bueno pues la verdad es que su vida tiene que ser muy triste para estar todo el rato pensando en ti a lo mejor se ha enamorado de ti yo que sé y como pasas de ella pues se ha vuelto se ha vuelto a ir a por ti no en este caso en el caso del trabajo muchas veces ten en cuenta que todas las personas todos tenemos un ego un bicho un ego falso porque el ego es la personalidad pero tenemos un ego falso una identidad basada en el miedo basada en el cortoplacismo en el animal que llevamos dentro que en realidad lo que hace es que envidia cuando la técnica del espejo siempre funciona a lo mejor tú o tu supervisora le estás haciendo despejo de algo que le molesta a ella y entonces su ego dice voy a por Pilar porque la culpa de que yo no me encuentre bien es Pilar en realidad es su mierda pero claro ella tapa su mierda yendo a por ti entonces ¿cuál es en tu entrenamiento? pues ahí es ver si el espejo no o sea si tú te das cuenta que tu jefa va por ti pero a ti te da igual y le mandas mucho amorcito entonces aunque vaya por ti el problema es de ella dicho esto si sigue yendo a por ti y tú no lo gestionas desde ojo estar en el trabajo no significa que tengas que estar obligada a estar con ella o sea puedes estar con sus manos puedes si ves hablar con ella de manera tranquila a ver si la puedes ayudar de alguna forma y hasta te puedes ir de ese trabajo si ves que esa persona pues te hace la vida imposible y has intentado todas las maneras posibles de dialogar de ir a la empresa etcétera y no te hacen ni caso pues oye siempre estás abierta a irte a otro trabajo y te digo más si estás tranquila y sigue la cosa y no te ayuda ni has ido has quemado todos los cartuchos y la cosa sigue igual y tú permaneces tranquila tú vas a encontrar un trabajo mucho mejor o te dará igual que tu jefa vaya por ti entonces tu trabajo y el día que si un día consigue echarte pues te habrá echado pero será siempre para bien si tú estás en la abundancia y estás en la tranquilidad te aseguro que no te puede venir malas cosas otra cosa es que tengas una lección ahí o tengas un gran aprendizaje para oye ver realmente si 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 una persona que te está de alguna manera buscando las vueltas pues como lo llevas oye a lo mejor tienes ahí también un gran aprendizaje pero ojo no seamos masoquistas o sea si tú haces tu trabajo y dices ya he aprendido la lección pero esta sigue igual pues me puedo ir o quedarme pero que no me afecte ¿de acuerdo? a ver el crucigrama coach podemos elegir si sufrir con ese recuerdo o agradecer por lo que nos enseñó efectivamente 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 esa es la clave ahí es donde está nuestro poder ¿vale? tú el recuerdo está pero tú puedes elegir verlo desde el aprendizaje o seguir con el látigo flagelándote o quejándote ¿vale? es que la queja es muy adictiva y tiene mucho que ver con la autoestima con la baja autoestima a mayor baja autoestima más te quejas por un lado más víctima y luego más soberbio eres por otro lado ¿vale? porque el péndulo siempre funciona para que el perdón sea efectivo significa que tienes que olvidar lo que te daña olvidar nunca lo vas a olvidar porque salvo que tengas amnesia ¿vale? Marilón Bu no realmente el perdón vale para no prestar atención a tu pasado yo me acuerdo de todo mi pasado y tú seguro que también de todo lo que te acuerdas el perdonar no va a suponer que te quedas que no te acuerdas lo que va a suponer es que ya no vuelve a tu presente porque como lo has soltado aprendes de eso y lo sueltas y se va y ya está o sea se va no recuerdas pero no tienes por qué recordarlo y no te daña ya porque lo has perdonado lo has soltado ha sido lo necesitabas para aprender esto es lo más duro de todo y a mí me costó al principio hace muchos años doblar yo lo entendía pero no quería entenderlo y es que todo lo malo que nos pasa también tiene una lección que tenemos que aprender claro cuando pasas algo negativo pues dices ¿y por qué coño no puede ser positivo? bueno pues porque a lo mejor tú tienes que vivir esa situación para sacar fuerza para vencer algo para reforzarte y seguir avanzando lo que pasa que bueno a veces la vida nos pone en situaciones muy complicadas y y bueno pues no siempre aprendemos aprendemos de eso y ahí está la cosa que nos quedamos con el pozo de amargura o de rabia de por qué me ha pasado esto a mí cuando en realidad a lo mejor el día de mañana lo ves y dices gracias a eso que me pasó pude llegar donde llegué ¿vale? pero eso cuesta verlo yo lo reconozco a mí me me dolía reconocerlo yo sabía que era así pero había una parte mía que decía joder pero por qué las cosas no pueden ser más fáciles bueno pues porque a veces cuando las cosas son fáciles no aprendemos y nos tienen que pegar cuatro tobas bien dadas por desgracia para que para que saquemos lo mejor de nosotros que está dentro ¿vale? venga más preguntitas Cristina gracias gracias a ti gracias vamos a ver que hace que vamos a ver dice que hace que cueste el enganche con el recuerdo negativo al pasado pues lo he dicho antes crucigrama hemos montado nuestra historia de niño no tenemos la capacidad de elegir vivimos una situación como sea y eso nos marca de por vida hasta que decidimos cambiarlo pero si no se queda de por vida y como el niño no tiene el corte prefrontal ni tiene el cerebro ni tiene la experiencia ni tiene nada desarrollado todavía pues no es capaz de encontrar algo más positivo entonces lo que hace es taparlo y intentar sobrevivir protegerse de eso para que no vuelva a ocurrir pero muchas veces de la mejor forma luego de adulto pues eso te sigue limitando y no lo consigues entonces el enganche es sobre todo porque recuerda que tu cerebro siempre va a agravar con mucha más intensidad los sucesos negativos ¿para qué? para que si te vuelven a pasar hagas lo posible para evitar ese sufrimiento que sufriste cuando lo viviste la primera vez por eso un recuerdo negativo tiene una impronta mucho más fuerte que un recuerdo positivo ¿vale? es por eso y por eso cuesta tanto cambiar estas cosas porque como casi todas son de cuando éramos niños y adolescentes y entraba directamente a nuestro inconsciente no usábamos esto pues claro está en nuestro inconsciente no es tan fácil cambiar eso por eso somos tan reactivos ¿vale? si desde niños meditásemos nos enseñasen a trabajar nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros desde el principio sin compararnos con los demás pues otro gallo cantaría pero esto no se hace ¿vale? hola Marta ¿qué tal? ¿cuánta gente conocida? claro has estado mucho tiempo claro lógico a ver Crisi y ahora si me gustaría comprometerme pero solo me encuentro personas que o no quieren comprometerse vamos a ver hay que tener paciencia tú te puedes querer comprometer ¿vale? pero la otra persona también por lo tanto tú lo que tienes que estar en tu mente es segura de que va a aparecer cuando tenga que aparecer la mejor persona no la primera que pasa por ahí sino la entonces a veces si tú tienes esa necesidad de compromiso ya vas como de alguna manera con el cartel de busco novio busco el primero que se quiera comprometer conmigo y eso es lo peor que hay porque al final pues no no está bien no está bien porque atraes gente que se aprovecha de ti porque bajas mucho el listón porque como tienes una necesidad el primero que viene y te come la orejilla no quiero decir que seas tú pero nos suele pasar si bajamos el listón porque tenemos esa necesidad y luego te das cuenta que te has equivocado pero que te has cegado pues porque en realidad estás buscando el compromiso entonces ¿qué hay que hacer? lo primero es comprometerte contigo estar bien contigo misma sentir que ya no necesitas un tío a tu lado y justo cuando de verdad sientes que no necesitas un tío a tu lado o una bueno una pareja no sé si entiendo que te gustan los hombres pero te pueden gustar las mujeres me da igual una pareja curiosamente aparece aparece ¿vale? entonces ¿qué tenemos que hacer? nuestro trabajo interior para tener confianza en nosotros mismos nada más tenemos que hacer otra cosa y a partir de ahí tranquilamente esperar ya vendrá la persona y viene tarde o temprano viene ¿vale? muy bien perdóname tanto es una forma de educar niños dolidos mis padres pero aún a día a día de hoy estar con ellos te ahogas respiras agobio pues si respiras agobio estando con tus padres es que todavía no has perdonado a tus padres lo siento pero así es o sea tienes que hacer yo siempre digo lo del triángulo que tienes que perdonar tú a tu padre y a tu madre ¿vale? y hacer un trabajo de perdón importante ¿vale? vale eso es lo que no entiendo lo del espejo en mis relaciones mira el espejo se entiende perfectamente lo que pasa que perdonar la expresión jode un montón pero se entiende del carallo lo que pasa que no queremos tus parejas muestran son un espejo de ti ¿qué significa? que si tú tienes miedo dentro de ti va a venir una pareja que te va a generar más miedo que si tú no confías en ti va a venir una pareja que no va a confiar en ti y te va a generar todavía más desconfiada si eres de las que das demasiado vas a traer una persona egoísta ¿por qué? porque en realidad tú eres egoísta dando porque si das mucho es porque esperas que te den es lo que has aprendido entonces en realidad tú eres igual de egoísta que la otra persona lo que pasa que tú crees que das mucho pero lo das a cambio de que te den y cuando no te dan te frustras o te hundes entonces egoístamente das esperando que te den porque tú no te das entonces ese es el espejo lo contrario tú te miras un espejo y te ves a la inversa entonces por eso yo el espejo esta persona que es así egoísta si yo ayudo mucho a los demás o yo me vuelco con los demás si te vuelcas demasiado entonces te dejas a ti pero eres egoísta porque esperas que te llenen no te llenas tú esperas que te llenen los demás entonces ¿qué atras? personas egoístas es muy divertido esto del péndulo bueno vamos a hablar de la suegra y con la suegra ¿qué hacer cuando el evitar discutir se deja de hablar y la relación es estéril y constantemente me saca a mi niña interior enfadada con la vida? vamos a ver la suegra pues es otra maestra de vida que tienes ahí pero hay que aceptar a la suegra yo por suerte tengo una suegra estupenda no me puedo quejar para nada para nada pues mira vamos a ver toda persona sea tu suegra tu madre o tu hermana o tu cuñado da igual o cuñada da igual cualquier persona si tiene que sacarte una parte tuya para que te trabajes te la vas a sacar y claro a veces hay personas que por esa relación con otras personas su madre de tu pareja etcétera pues es lógico que tienes que estar y relacionarte con ella entonces ¿cuál es el punto aquí? el punto aquí es que tú te trabajes para que y mandarle mucho amor a tu suegra y que no te afecte lo que diga tu suegra o sea no tienes que ser su mejor amiga tienes simplemente que tener una relación una buena relación aunque sea superficial pero desde el corazón para que a lo mejor tu pareja pues no se sienta mal cuando tenéis que juntaros las dos ¿vale? entonces aquí lo importante en realidad es ser capaz de desapegarte de tu propio sufrimiento eso ya lo decía Buda no lo digo yo ¿vale? ese es el problema es que tenemos un apego tremendo y queremos y sentimos aversión y queremos rechazar lo que nos genera sufrimiento pero en realidad lo que estamos generando todavía más apego tóxico ¿no? porque eso cuanto más energía le das por rechazo más te viene y más apegado lo tienes como que te quieres quitar un chicle y cada vez que tiras se te pega más el chicle y dices me cago en la leche el maldito chicle pues así es ¿vale? porque no hay que tirar hay que trabajarlo de otra forma con calorcito para que ese chicle se pueda ir claro eso no nos han enseñado no lo sabemos y tu ego funciona en modo automático y entonces pues tendrás tus cosas que saldrán igual que le sacarás a tu suegra a lo mejor también sus cosas pero al final en teoría andamos por eso de 100 lo veo fatal pero enhorabuena chicos gracias por estar aquí 104 personas conectadas gracias entonces recuerda que la suegra como cualquier otra persona tienes que intentar llevarte bien no por ella sino por ti por estar tranquila y sobre todo si eres la mujer de tu pareja y quieres a tu pareja pues también por tu pareja aunque no tengas charlas ¿qué más da? es otra persona más en tu vida pero que no te la sude ¿vale? porque si te la suda lo va a notar entonces perdona perdónala perdónala y perdónate y ya está y si es una mujer más no tiene por qué afectarte en tu vida ella cumple el papel de suegra en tu vida punto ya está ¿vale? no le des más poder a ver a ver o tienes órdenes para librarte de ella acoso en el trabajo ah bueno eso es de lo del trabajo claro sí, sí ahí puedes ah está diciendo tienes órdenes tú lo dices ahora la persona esta tiene órdenes de librarte de ella que te acosa en el trabajo no lo sé Alicia como lo has escrito así no puedo responderte porque no sé si lo dices a continuación de lo que respondí a otra a otra mujer o es nuevo ¿vale? vale sigo por favor las preguntas en mayúsculas ¿vale? en mayúsculas ¿cómo cambiar esas creencias limitantes tomadas de tus padres? pues como cambias cualquier creencia una creencia no tiene por qué ser verdad es en el momento en el que tú la das por válida en tu vida cuando la conviertes en verdad lo que te dijeron tus padres en esas edades como los míos como los de todos pues las hemos cogido a pie juntillas acordado de los reyes magos y papá noel ¿vale? entonces porque no tenemos el cerebro ni la ni la experiencia ni nada para poder cuestionar las creencias de nuestros padres entonces ¿cuándo las podemos cuestionar? ahora que somos adultos pero las tenemos que cuestionar desde una desde la tranquilidad y desde que tus padres o sea es una programación es un programa que tú puedes cambiar pero no desde el conflicto no desde el rechazo no echando la culpa a tus padres de que ellas de que ellos te dieron esas creencias te dieron las muy buenas también y las suyas malas entonces ¿qué puedes hacer tú? primero perdonar soltar y luego diseñar una nueva creencia porque ya eres adulta y además las creencias negativas limitantes también tienen cosas buenas que te han enseñado a lo largo de tu vida ¿vale? así que se cambia y si tú nos puedes sola llama a un coach me llamas a mí llamas a cualquier otro coach y te lo trabajas ¿vale? pero no, no esperes es que siempre lo digo mañana podemos no estar aquí morirnos morirnos muertos del asco no merece la pena sinceramente por lo menos si no es con una sonrisa ¿cómo ser menos intenso para no llevarlo a nivel emocional? bueno, bueno, bueno Mascanio 3 bueno, pues menos intenso pues equilibrándote pero la intensidad esto no implica que tú te apagues implica que tú pones la emoción correcta y con la intensidad correcta y eso es lo complicado porque para eso tienes que tener tu autoestima equilibrada si no tienes tu autoestima equilibrada ese desequilibrará que tengas pues un nivel emocional muy alto que te impliques mucho emocionalmente y que luego te sientas fatal si te fallan bueno, todo este tipo de cosas que entonces ¿qué hay que hacer? trabajar tu autoestima y darte cuenta y preguntarte porque a lo mejor es un patrón que tú tienes el a lo mejor ser muy intensa por ejemplo o muy intenso ¿vale? muy intenso en esto y y hay que trabajarlo ¿vale? pero sobre todo es trabajar tu equilibrio es trabajar tu autoestima en cuanto tú empiezas a autokererte tu autoestima a valorarte todo eso no necesitas ser tan intenso ¿vale? es como te vas tranquilizando y eso no implica repito quedarte en modo gris sino que tú eres quien pones la intensidad a las emociones no que las emociones te ponen la intensidad cuando les da la gana a ellas y te pueden meter hasta en un hasta en un problema ¿vale? bueno ya sabéis que como siempre todo esto que os estoy contando lo hablo desde mi mapa desde mi crecimiento personal y desde lo que yo vivo con mis clientes de coaching ¿vale? en estos 15 años pero que no tiene por qué ser verdad es una de las muchas verdades que hay y como siempre dicen todos los caminos llevan a Roma si te pones claro y te diriges hacia Roma algún camino te llevará seguro tarde o temprano lo encuentras vamos a ver es cierto la pareja es el maestro de aprendizaje de la vida totalmente ¿vale? vamos a ver ¿qué más preguntitas? ¿y cómo se encuentra el equilibrio? acabo de responderlo Eugenia ¿vale? trabajándote tu autoestima ¿vale? estamos hablando hoy de autoestima estamos hablando de ese autoconcepto que solemos que cogemos de niños y que y que tiene mucho que ver el apego seguro seguro o inseguro que hemos cogido nada más hacer en los primeros años de vida de 0 a 2 años y luego de 2 a 7 por supuesto que esa es una época donde todo lo grabamos pero de 2 de 0 a 2 años es fundamental eso ¿vale? seguimos seguimos preguntitas en mayúsculas si queréis ¿vale? llevamos ya una hora y 20 hola David y cuando el hijo de tu pareja dice que no pintó nada en reuniones familiares de su madre que falleció hace 11 años no sé cómo encajar esto pero a veces me siento mal bueno Gemma no tiene que ser agradable por supuesto pero tienes que entender también a lo mejor y ponerte los zapatos de niño a lo mejor entiende que tú has usurpado el puesto de su madre y él pues no quiere eso y tienes que perdonarle ¿vale? tienes que verlo con amor y no te sientas ofendida al revés de verdad con tranquilidad dale espacio y si si no quiere pues no pasa nada si lo importante no son las reuniones familiares es que tu pareja esté enamorada de ti y quiera seguir contigo y tú con él ¿vale? su hijo pues le va a querer siempre y tú a ver a lo mejor le puedes querer o a lo mejor por lo que sea por su comportamiento pues a lo mejor no se deja querer mucho ¿no? y es difícil pero por lo menos respetarle ¿vale? porque siempre va a estar unido a tu pareja ¿vale? entonces si no puedes unirte a él no puedes conseguir su que le caigas bien o que o que habléis en cuanto tú mentalmente le veas desde el amor y le sueltes y digas bueno pues lo que tú quieras no pasa nada si al final también es tu marido o tu pareja quien tiene también que decir que tú vayas o no pero de todas maneras te digo una cosa si eso genera eso también a veces es algo que tu pareja tiene que hablar con su hijo no te corresponde a ti si tu pareja ha hablado y sigue así pues que tu pareja a lo mejor pero no te pongas nunca en medio ¿vale? si no quieres ir o vas a generar mal rollo no vayas no pasa nada repito o sea es que mi pareja no me defiende bueno a ver si no es defender o no a veces cuando estás entre la mitad imagínate que no lo sé me lo estoy inventando pero tienes tu hijo que le quieres un montón y tienes a tu segunda pareja o sea no la madre de tu hijo sino bueno pues tú en este caso pero no va por ti y él está en medio y tener que decidir es muy complicado entonces tener esa inteligencia emocional de no voy a entrar al trapo voy a dejar pues no pasa nada si ya se le pasa bien y si no con los años pues ya está llegará un momento que sea mayor y ya está pero yo no voy a poner entre el espalda y la pared a mi pareja porque tenga que decidir entre si habla con el hijo y el hijo sigue en sus trece y tal y cual y esto va a suponer una movida tremenda entre ellos pues no sé si merece la pena eso es lo que tú tienes que ver ¿vale? porque tu marido o tu pareja va a sufrir también y a lo mejor el hijo cuando tú le sueltas completamente en tu mente y le deseas lo mejor de corazón y tal te aseguro que eso tiene un efecto increíble mágico milagroso ¿vale? entonces no te sientas mal no te sientas mal porque es normal que ese niño pueda sentir que pues una competencia con su madre aunque falleció hace once años ¿vale? vale vamos a seguir por aquí vamos a seguir ¿vale? ¿haces PNL? bueno sé herramientas de PNL la PNL es una reprogramación pero no no me he formado no tengo el practitioner ni nada de eso pero sí que muchos años he estudiado muchas herramientas de PNL vamos a seguir vamos a ver de 0 a 2 y no recordamos nada qué pena si no recordamos cómo podemos reparar no hace falta que recuerdes cómo te comportas ahora cómo es la comunicación con los demás confías en la gente confías en ti no te fías de la gente no te fías de tu entorno eres reactiva saltas a la mínima tienes miedo apego inseguro no hace falta recordar solo tenemos que observar nuestro comportamiento una persona con apego seguro se comporta con confianza y sin miedo ¿vale? todo esto se puede trabajar es lo bueno bueno quiero deciros ahora que hay 105 personas que me queda momento publicitario una sola plaza para mi taller de autoestima y sanación del niño interior de este fin de semana 21, 22 y 23 de octubre a 200 kilómetros de Madrid salimos desde Madrid algunos tal 25 plazas hay 24 cubiertas queda una sola plaza y si estáis interesados pues podéis entrar en en mi perfil de aquí de Instagram y pincháis al enlace y el primer banner que aparece es el del curso y ahí podéis verlo y si queréis habláis conmigo si de verdad sentís que os puede interesar queda una sola plaza pues contactadme en privado por Instagram ¿vale? y bueno pues sería maravilloso pero 24 valientes que están ahí y va a ser un fin de semana transformador impresionante impresionante respiraciones de todo de todo va a ser corporal experiencial al 200% ¿vale? a ver saluditos David buenas noches ya tengo que cerrar ah vale gracias vale vale pues nada gracias gracias a ver para curar y perdonar ¿se debería tratar en terapia con los familiares involucrados? no para perdonar y curarte tú tienes que trabajarte tú tu propia energía cuando cambia vas a cambiar también a los familiares pero aunque no les cambies tú vas a estar mejor que es lo importante tú esto lo haces por ti no lo haces por los demás que por por efecto secundario afecta positivamente a los demás estupendo pero siempre lo tienes que hacer por ti ¿vale? el marido dijo que había fallecido ah vale ya estás aquí ahí Alicia que mola mola que ha pasado ahí cuenta cuenta ¿cómo dar el primer paso para mejorar la autoestima? pues pues trabajando yo normalmente trabajando en los miedos y el niño interior por eso el taller que hago se llama taller de autoestima y sanación del niño interior habrá otros coaches o terapeutas o psicólogos que trabajan de otra manera yo como he aprendido autodidacta haciendo mis cursos y de los 23 años llevo trabajándome mis cosas pues cada uno lo hace a su manera ¿vale? de nada Gemma seguimos me gustaría ir tan lejos en California vamos a ver vamos a ver más preguntitas y si no pues ya llevamos casi una hora bueno ya veo que he llegado al final si no hay ninguna pregunta más recordad preguntas en mayúsculas si puede ser para leerlas bien que a veces estoy un poco cegatón pero bueno vamos a recapitular un poco así rápidamente temas de autoestima tienen mucho que ver por esos inicios nuestros como cuesta tanto cambiar esos inicios o sea porque no hay que recordar lo que hay que hacer integrar ahora porque no hace falta ni recordar ¿vale? eso es lo importante lo importante es que si está en tu presente lo puedes cambiar eso es lo bueno sí que además talleres más adelante no sé cuándo este es el primero y bueno tengo muchas cosas la semana que viene saco el club de las mentes enfocadas ya os informaré y bueno pues si deseáis seguirme más más de cerca y que podamos trabajar de una manera más estrecha pues espero que os encante ¿vale? en la semana que viene ya tendréis noticias de todo esto bueno pues si no hay más preguntas mirad 58 minutitos llevamos más o menos así que ha estado muy bien la autoestima siempre es importante recordar que es la clave de nuestra felicidad el autoquererte cómo te hablas cómo te hablas ¿vale? cómo te hablas bueno harás más retiros como este que queda una plaza en Madrid bueno queda una plaza porque son 25 plazas y 24 y es en las afueras de Madrid pero salimos en coches para allá son dos horas y media desde Madrid ¿vale? pero la gente que viene de Barcelona o de otras ciudades pues coches de Madrid los quedamos todos el viernes y nos vamos juntos bueno pues si alguien está interesado en el taller entra en mi enlace de Instagram o me puede preguntar cualquier duda me mandáis un mensajito por aquí y yo encantados de responderos como dice mi maestro Zopa en los retiros cuando empezamos estamos los que tenemos que estar así que si tiene que ser que tenga que esté alguien en el taller estará y si no pues es que no tiene que ser y ya está bueno pues cuidaros mucho feliz semana yo me imagino no sé si os veré el jueves por la noche por aquí haré algún reel por supuesto eso sí y si no pues nos veremos el próximo lunes ya después del taller ahí a tope no sé cómo vendré ahí con el pelo para arriba en bolo pincho y nada ¿qué día es? es viernes este viernes sábado y domingo viernes 21 sábado 22 domingo 23 de octubre ¿vale? cuidaros mucho recordad que la autoestima está en nosotros hay que entrenar la mente todos los días un poquito autoquereros crear vuestro día si no me has comprado el curso del euro puñeta compra el curso del euro masiva que hay seis herramientas estupendas para empezar a entrenar así que bueno que que estoy siempre aquí para lo que necesitéis ¿vale? venga un beso muy grande chao un beso muy grande aquí un beso muy grande